Nosotros visitábamos siempre con toda la familia, porque la única salida que había eran los feriados y domingos, ahí en las cataratas. Así que sí o sí lo visitábamos. Y la verdad que desde chiquita yo quería escribir sobre él. Y después cuando me enteré muchas cosas más de todo lo que hizo, en el 2004 comencé a escribir este libro y terminé en el 2011. Una vez que presenté el libro lo que hice fue entrar vía Facebook a todos, todos los centros vascos de nuestro país. Resultó que cuando yo empiezo a mandar con tapa y todo, justo estaban vascos allá del país vasco en Bariloche. Se enteraron. Así que cuando volvieron a España ya se conectaron conmigo. Vía Kelly Ferreira. O sea, vieron la voz de catarata, se ve que, y le mandaron a Kelly, Kelly de ahí, y ahí nos comunicamos. Yo te digo que más de 100 libros mandé a España. Y mi hija cuando estuvo en enero en la FIT en España, ella llevó libros. Y también distribuyó allá, inclusive al embajador, al rey. Este, el libro, y aparte me contestan, porque yo siempre les pido, porque después intercambiamos correos, entonces yo siempre lo que pasa acá ya les mando, y ellos lo sacan en un diario. Y ahora últimamente quieren editarlo en España. Gracias a Dios que se está logrando, que se puede ir haciendo estos pedidos y que salen, porque a veces uno proyecta y tarda, ¿no es cierto? Y ahora no, ahora rapidito salió todo. Increíble.